Ya empiezan a tener rocotes o palos. Debe ser bien, pero algo largo. Bueno, así comenzamos una nueva mañana de pesca. Hoy venimos en otro sector de la playa a pescar. A ver si logramos ayer las barbudas por aquí, los ratones. Ahorita la marea ya topó, creo yo, o está topando en marea alta. Aquí vamos atravesando ahorita ya un callejón para el mar. Ahí vamos. Y también ahí, aprovechando, quiero mandarle un saludo que me lo están pidiendo al amigo Dionisio hasta Panamá. Y también a José Buenilla que me dijo que lo saludara. Y pues ahí está el saludo especial. Y saludos también para todos los que miren este video. O sea, ahí vamos ya en la rebusca de la pesca. Eos palos de teca tan chulos, pa. ¿Cuál es la gente que está ocupando aquí ya? Ahí tienen el trazo, ¿ves? Una casa, ¿ves? Dajo de teca, cita en cálida. ¿Eh? Ay, también. Ajá. Nom, ve, esta cita en calidad. Mira la marea de ahorita, es más pequeña que la de la tarde. Sí, porque ayer viste qué tumbos caí ahí. No tú, sino que el borbollón. No, no. Ay, qué chuladas están estas, pa. Con este me hubiera quedado, pero, calidad. Sí. Y de uno salían como tres pedazos, mira. Sí, sí, sí. Bueno, hemos llegado aquí a la playa, solo que en otro sector vamos a pescar ahora, ojalá que hayamos aquí. Aquí ha sido bueno para la barbuda. Y los ratones. Y los ratones. Vamos a ver si venimos en temporada de barbudes y ratones. Vamos a ver si venimos en la barbuda. Vamos a ver si venimos en la barbuda. Vamos a ver si venimos en el barbuda. Vamos a ver si venimos en la barbuda. Ahorita viene el sol ya. Ahorita viene saliendo el sol ya. Ahorita viene saliendo el sol ya. ¿Va a cerrar una ola pequeña? Sí, una ola pequeña. Sí, una ola pequeña. ¡Ahí está no hay! ¡iberes! ¡iberes y armadas! ¡Vamos! ¡Razón viejo! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Tú arreglar que te canso! ¡Dame primero! ¡Comenzando! ¡Primer tiro! ¡Ahí va a agarrar la avalancha! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Tú jura el parejo! ¡Sí! ¡Pues que agarraron la mancha como aquel día! ¡No te va a llegar la ola! ¡Igual ayer! ¡Sí! ¡Comenzando la mañana! ¡Estamos primero! ¡Sí! ¡Estamos primero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí va a agarrar la avalancha! ¡Ahí va a agarrar la avalancha! ¡Ah! ¡Grabale la avalancha! ¡Grabale! ¡Pisate que hay un palo escuro! ¡Está la vez! ¡Está arriba! ¡ Jurgen! ¡Grabale! ¡Qué aguado! ¡Sí! ¡Grabale! ¡No hay aguas! ¡Bien! ¡Suscríbete! ahí hay el barato bueno primero ya pampanos, breles y el ratón están amarrando con un gran lazo un pequeño lazo voy a esperar a que hay unas ojas pequeñas ya esta es la gran lazo por gusto si yo ve que es el ratón está aquí brincando si 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 y vamos a tirar y tirar y todo todos los primeros tiros aquí Lujas alegres sigue siempre tu camino Sebastianes aquí donde comenzamos volvimos a agarrar tiramos el primer tiro para allá vamos allá no hay nada para la gaviota ahorita que no pidan la gaviota porque no hay nada vamos a ver si ya le van a agarrar otra ya está vaciando con todo ya está vaciando ya está vaciando ya está vaciando voy a agarrar un tiro y vale voy a esperar una ola más pequeña ahí está hay pesca hay pesca están pequeños ahí están ahí están los pampanos ahí están los pampanos los pampanos los pampanos porque no hay no hay nada más de productos las licetas de pura chiripo las agarras y lo mismo y lo mismo dos grandes y un pequeño dos grandes y un pequeño un pequeño tal vez no es el negocio si para frito ahí quedó bien solo bien bien